A ver! El antígoto, el antígoto Y moli, moli, moli No, no, no! Es que no se te acuerdan de lo que vamos a hacer Es que no se te acuerdan de lo que vamos a hacer No, 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 yo me secuerdo En su cara, en su cara, en su cara No, no, no! ay Cacael, te lo estoy a reír ve Cacael como tal, alright? me imbeces alright?